Buenos días, mi nombre es Sandra Ibarra y vamos a hablar ahora acerca del artículo 179, que es lo que nos menciona o es estipulada en la ley correspondiente a las funciones establecidas por el artículo 178, las cuales se aplicarían a quienes enajenen, es decir, vendan, donen o cedan el derecho del dominio que se tiene sobre un bien o una propiedad, se comercialice, adquiera o tenga en su poder por cualquier título de mercancías extranjeras sin comprobar su legal estancia en el país, es decir, sin comprobar su legal estancia en el país, como menciona el artículo 159, es decir, llevar a cabo los sistemas de control de inventarios, podría ser alguna de ellas, o la obtención de la información, documentación y otros métodos de prueba necesarios para poder comprobar el país de origen y procedencia de las mercancías, es decir, que se le estaría aplicando en el artículo 179 de las sanciones establecidas sin que hayan mencionado la legal estancia en el país. Correspondiente ahora el artículo 178 nos habla acerca de la... Siguiendo con el artículo 179 nos marcaría ahora correspondiente a quienes no se les aplicarían las sanciones por las infracciones a que se refiere el párrafo anterior, es decir, nos mencionan acerca tres lineamientos, que sería el primero, alimentos y bebidas que se consuman y ropa con la que se vistan, número dos, cosméticos o productos sanitarios, ya sea o lociones, perfumes y medicamentos que se utilicen, o fracción tres, artículos domésticos para su casa o habitación, es decir, a estas personas o a esta mercancía de uso personal del infractor no se le estaría aplicando alguna sanción correspondiente al artículo 178. Ahora pasaríamos al artículo 182 que nos menciona acerca o nos habla acerca de que cometen las infracciones relacionadas con el destino de las mercancías. ¿A quiénes se les consideraría que cometen estas infracciones? Nos mencionan diferentes supuestos, por así decirlo, la ley, el cual en la fracción 1 es sin autorización de la autoridad aduanera, que nos marca el inciso A, destinen las mercancías por cuya importación fue concedida alguna franquicia o extensión o reducción de contribuciones o se haya eximido el cumplimiento de alguna regulación o restricción no arancelaria a una finalidad distinta de la que se determinó su otorgamiento. Es decir, las partes claves serían quien destine las mercancías a una finalidad distinta a la que se determinó su otorgamiento. Entendríamos, por ejemplo, si alguna mercancía que la hayan concedido o la hayan mencionado como franquicia, se les estaría brindando ese beneficio, pero estas personas o el infractor no la finalidad no se la brindaría de equipaje para la franquicia, sería por ejemplo su venta. Entonces ya se le estaría dando una finalidad distinta a la que entró al país. Es por eso que se le estaría dando una infracción. Ahora, el inciso B menciona trasladen las mercancías a quienes se refieren en el inciso anterior a un lugar distinto de señalado al otorgar el beneficio. Es decir, ahora ya no sería la finalidad, ya sería el lugar en el cual estaba señalado el beneficio. Entonces se le brinda el beneficio a la persona para poder que entre en la mercancía, pero esta persona cambia el lugar de destino. Por ejemplo, una silla de ruedas la estarían introduciendo al país en, por ejemplo, calidad a enviarla a un asilo, pero esa silla de ruedas no la envían al asilo, se les cambia el lugar de destino, que por ejemplo, la destinarían a un lugar en donde la vendan. Entonces ya se le estaría cambiando el lugar y pues se le tendría que proporcionar una fracción a esa persona. El inciso C menciona las que enajenen o permitan que las usen personas diferentes al beneficiario, es decir, que se utilizan las mercancías por ajenos. Y el inciso D es que enajenen o adquieran vehículos importados o internados temporalmente, así como faciliten su uso a terceros no autorizados. Ya sería correspondiente al adquirir un vehículo importado o internado temporalmente. El inciso E nos menciona acerca de que enajenen o adquieran vehículos importados en franquicia o la franca fronteriza sin ser residente o estar establecido en ella. Como bien sabemos, se le brindan a estas personas que están en la franca fronteriza, que haya sido el territorio comprendido entre la línea divisora internacional o el territorio que se determine por el Ejecutivo Federal, se le brindan ciertos beneficios para poder que la mercancía se encuentre ahí en este territorio determinado. Pero una persona se hace pasar por residente y adquiere un vehículo importado, entonces obtendría o adquiere esos beneficios. Entonces se le estaría brindando a él una infracción por hacerse pasar por un residente. Ahora el inciso F es faciliten a terceros no autorizados su uso tratándose de vehículos importados a franja o región fronteriza cuando se encuentren fuera de dichas zonas, es decir, fuera del territorio determinado. Es decir, que se le facilite probablemente por un residente la venta de un vehículo importado a otra persona que no está en el territorio determinado, entonces se le estaría haciendo una infracción correspondiente. Ahora la fracción 2 nos menciona, se dan el plazo concedido para el retorno de las mercancías importadas o internadas temporalmente. No se lleve a cabo el retorno al extranjero de las importaciones temporales o el retorno de la franja o región fronteriza en las mercancías internaciones temporales de vehículos o transformen las mercancías que debieron conservar el mismo estado o de cualquier forma violen las disposiciones que regulen el régimen aduanero autorizado en cuanto al destino de la mercancía correspondiente a la finalidad específica del régimen. Es decir, las palabras clave en esta fracción serían que excedan el plazo determinado para su estancia en el país, que se queden aquí por mayor tiempo y que se les realice alguna modificación, porque como nos menciona la fracción, las mercancías se debieron de conservar en el mismo estado o de cualquier forma ya estarían violando las disposiciones que regulen el régimen aduanero autorizado. Ahora, la fracción número 3 nos menciona que importen temporalmente vehículos sin tener alguna de las condiciones de instancia señaladas en el inciso A de la fracción cuarta del artículo 106 de la ley, que si nos vamos a la correlación nos menciona el artículo 106, fracción A, por el plazo que dure su calidad migratoria, incluyendo sus prórrogas. El inciso número A nos menciona vehículos de propiedad de extranjeros que se internen al país con calidad de inmigrantes, rentistas o de inmigrantes, excepto refugiados y asilados políticos. Es decir, estas personas ya estarían, ya serían exentas, los refugiados y asilados políticos no tendrían esta infracción, ¿verdad? Entonces, sería importen temporalmente vehículos sin tener alguna de las condiciones de instancia señaladas y importen vehículos en franquicia destinados a permanecer definitivamente en Franca o región fronterizada en el país o internen temporalmente dichos vehículos al resto del país sin tener su residencia en dicha Franca o región, que como lo habíamos mencionado con anterioridad, es el límite o es el territorio determinado ya sea por un ejecutivo federal o comprendido en la línea de divisora internacional. Y sin cumplir los requisitos que establezcan los decretos que autoricen las importaciones referidas. Ahora bien.